Aquí estamos siempre haciendo historia, aquí está el ambiente bonito, personas agradables jóvenes, personas adultas. Personas de la tercera edad también a dar su firma, haciendo historia. Y aquí vienen muchas más personas a hacer historia, a hacer historia, a hacer historia, a hacer historia, como nunca antes se había visto. Miren las colas que se vino a hacer de carros, a hacer historia, a hacer historia. Tómenmele una foto, por favor. Se lo vamos a mandar a los dos partidos, con el extranjero. ¡Condúe en mano! ¡Condúe en mano! ¡Condúe en mano! ¡Condúe en mano! Cien años. Cien años. ¡Hacer historias! Vamos a hacer historia de esta manera. Imagínense que vienen jóvenes, adultos, pero que son increíbles. Hoy no se me da un señor, no se acompaña, porque realmente quiere estar en el país. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Ya vienen a hacer historia? ¿Me llega? Así está el ambiente, la gente sigue llegando, se sigue sumando para abonar a las firmas y hacer historia aquí en Santa Ana. Muchas gracias, gracias, gracias. Aquí va la señora de 100 años a firmar para nuevas ideas. Aquí todos caben en nuevas ideas para hacer historia. Para hacer historia. Todas las personas caben. Tan la señora, del mismo año a firmar parań. ¿Qué es esto quecostal no? Aquí el señor, del mismo año a firmar para novela. Se va la señora, del mismo año a firmas y media. Se va la señora, del mismo año a firmar para novela. Está tres, dos, tres. ¿De completely? Ahora me va a ganar Está decidida a hacer historia Sí Me gusta eso Celebren, celebre, celebre ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 84 años ¿Cómo se llama? Elvira Cetino Elvira Cetino Tiene un mes de operada Un mes de operada Tiene 84 años Así es como se hace historia Aquí en Santa Ana La que sigue Jóvenes, adultos De cualquier edad puede venir a sumarse Sencillamente necesita El único requisito El DUI en perfecto estado Y completamente elegible Vigente Para hacer historia Ahí está Ahí está Los va a colocar aquí Los va a trasladar para acá Y ahí me los va a dar para acá 84 años Son cosas que No se ven todos los días Haciendo historia A esta persona Para nuevas ideas Esto es histórico Esto es histórico No se puede Así está señores en el ambiente muy bonito, lleno de armonía, hermandad para Nuevas Ideas, aquí todos cabemos, así que no importa si anteriormente habías votado por otro partido, no importa, aquí en Nuevas Ideas puedes venir a hacer historia, a sumarte para todo el salvador. Así está señores, muchísimas gracias, regresamos en otro momento, dale like y comparte, suscríbete al canal de Douglas Pacheco en YouTube, ¡vemos!